Sí, a veces duele cuando te sientes solo. Duele a veces cuando estás en ese lugar oscuro y sientes que no le importas a nadie. Lo primero que tienes que entender es que tienes que amarte a ti mismo. Se trata de amor propio. Empieza a entender que si vas a hacer algo con tu vida, tienes que volver a enamorarte de ti mismo. Tienes que dejar de odiarte a ti mismo. Haz algo que te haga ser mejor persona. Haz un impacto en este mundo. No lo mires como si fuera algo que tienes que hacer temporalmente. Aunque sabemos que la vida es corta. Como muchas personas en este mundo no se dieron cuenta de que al día siguiente les iban a diagnosticar un cáncer. Pensaron que el mañana les iba a esperar y no se despertaron. Pero tú sigues viviendo. Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo vas a seguir adelante? ¿Cómo vas a percibir tu vida? La vida no es un juego. La vida es vivir. Está lo bueno y lo malo y definitivamente está el ahora. No puedes esperar a que otro haga tu vida mejor. Tienes que mejorar tu vida. Tienes que centrarte en ti. Ahora, no estoy diciendo que te olvides del resto de la gente. Pero te estoy diciendo que te deshagas de las cosas que no te están haciendo fuerte, que no te están haciendo mejor, que no te están haciendo eficiente, que no te están poniendo en un lugar mejor, que no te están dando la fuerza que necesitas para seguir viviendo la vida que se te ha dado. No renuncies a la vida, porque una vez que tu vida se acaba, no puedes volver. Deja tu huella. Ayuda a alguien. Levanta a alguien cuando esté deprimido. Sé la fuerza para otros cuando estén débiles. Y quizás cuando estés en el punto más débil de tu vida, alguien te levante. Porque a todos nos cuesta. ¡Nadie es inmune a ella! Así que sigue luchando hacia adelante. ¡No te rindas! Vive. Respira. Vida. Tú. De eso se trata. Va a doler. Y a veces va a ser difícil. Pero cuando se pone difícil, te haces fuerte. Solo asegúrate de dejar tu marca. Asegúrate de dejar tu huella en este mundo. Porque alguien no lo hizo hoy. Pero tú lo hiciste. Sigue viviendo. Sigue viviendo con fuerza. No te rindas. No te rindas. No se trata de preocuparse por lo que va a pasar mañana. Porque adivina qué. El mañana no nos debe nada ni a ti ni a mí. Y de hecho, el mañana ya ha tomado una decisión. Tú tienes este momento. No puedes preocuparte por el ayer, porque el ayer no va a volver a buscarte. Lo que tuviste la oportunidad de hacer ayer, no volverá. Pero tienes este momento. Tienes esta oportunidad de hacer algo grande con esta vida que se te ha dado. Puede que hayas pasado por muchas cosas en tu vida. Puede que hayas pasado por el infierno en tu vida. Pero el infierno no es tu dueño. El infierno no te creó. La vida te ha sido dada por un poder superior. Algo que necesitas entender es que no importa quién seas, en este mundo en el que vivimos hoy, todos deben luchar. Todo el mundo debe sufrir. Pero todos, los que pasan por algo, siempre tienen una historia que contar. La mayoría de las personas que tienen éxito ahora mismo tuvieron que pasar por algo para conseguir lo que tienen hoy en día. Algunas personas ni siquiera están dispuestas a sufrir y sentir eso para conseguir lo que quieren. Pero vayamos más allá. ¿Qué pasa con las otras personas que no pueden caminar? ¿Qué pasa con las personas que no pueden hablar? ¿Qué pasa con las personas que sufren enfermedades de las que no se pueden curar? ¿Y tú? ¿Qué hay de ti? ¿Qué vas a hacer con la vida que tienes? ¿Cómo vas a vivir? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Te compadeces de ti mismo porque tienes un mal día? ¿Te da pena porque has perdido tu trabajo? ¿Sientes pena por ti mismo porque sientes que no estás teniendo el día que quieres tener? ¿Porque el día que tienes no es como quieres que sea? ¿O sientes que te mereces una palmadita en la espalda porque has hecho algo bueno? Todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos que rendir cuentas. Todos tenemos que trabajar. Pero no te rindas porque hay alguien allá afuera que está sufriendo. Hay alguien allá afuera que está con dificultades. Hay alguien allá afuera que lo tiene un poco más difícil que tú. Así que, ¿por qué te vas a rendir ahora? Cualquier cosa que se te presente, tienes que estar preparado para aceptar el reto y superarlo. No te quedes durmiendo. Si tienes algo en el pecho, ¡quítalo! Mientras sigas respirando, mientras el corazón siga bombeando sangre, ¡aún no estás muerto! Todavía no han puesto pétalos de rosa en tu caja. Asegúrate de que cada respiración que hagas cuente para algo. Es hora de entender que si quieres obtener algo de tu vida, tienes que estar dispuesto a trabajar por ello. ¿Cuánto estás realmente dispuesto a dar? ¿Estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a luchar? Porque si no eres esa persona, entonces, quédate en el suelo. Quédate donde estás. No te muevas hacia adelante. Retrocede. Pero si eres la persona que dice ser, no tenemos tiempo para esperar porque el tiempo no te debe nada. El tiempo no piensa en ti. El tiempo ya ha tomado una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién dijo que debía ser fácil? Hay que tener agallas. Se necesita tenacidad. Se necesita sacrificio. Deja de compadecerte de ti mismo. Esto no es una fiesta de lástima. Pero tienes derecho a celebrar la vida porque no importa si es buena o si es mala. Nada es más grande que vivir porque si estás viviendo, hay una posibilidad de cambiar algo. Pero no solo cambiarlo, sino evolucionarlo. Evolucionarlo a algo más grande. Ser capaz de tomar algo que puede no ser nada para otros, pero que puede significar algo para ti. Hay mucha gente en este mundo que no cree en ti. Pero mientras estás sentado preocupándote para que la gente crea en ti, ¿por qué no te centras en creer en ti mismo? Vive, respira, vida, tú. De eso se trata todo. TEMPOR 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video